hola amigos de youtube hoy les traigo les voy a mostrar cómo jugar free fire empecé realmente en el mejor emulador para jugarlo este me voy a mover un poquito como ven acá arriba abajo en la parte superior izquierda de la pantalla al lado de la papelera de reciclaje pueden ver el icono de blue stack 5 es el emulador de android para pc que estoy usando sonidos uso 2 este pero hoy nos vamos a concentrar este uso el memo y este pero bueno vamos a encontrarlo en este en principio se me complicaba en este la última actualización lo dejó 10 puntos así que pasó a ser de vuelta al rey este emulador y bueno cualquier juego que quieran jugar que juegan en su móvil este lo pueden jugar en este maravilloso emulador que estamos viendo estamos viendo acá en mi sesión de free file y bueno como ven es completamente funcional funciona perfecto acabo de entrar recién y no reclamé algunas cositas pero bueno este funciona perfecto no tiene nada de lag realmente muchos se quejan de los jugadores que juegan free fire ya que les permite apuntar bastante mejor jugar con la pc así que bueno este la forma de jugar free fire es en pc es muy sencilla se descargan el blue stack yo les voy a estar dejando la dirección debajo del vídeo y bueno ustedes ahí hacen clic entran a la página oficial y lo descargan que van a necesitar para para correr este emulador y dice no dice la página aquí con 4 gb de ram el emulador les va a correr pero dependiendo el juego la complejidad del juego por él les va a pedir un poquito más de de ram este después ya con un i3 ya les va a correr bastante bien o el equivalente en md yo tengo un i5 y bueno me corría con 8 gb de ram perfecto ahora tengo 16 pero con con 8 les sobra les sobra así que no van a tener ningún problema yo con mi hijo jugado con el celular y yo juego con esto jugamos en equipo en partida clasificatoria de dúo podemos ver cómo nos fueron las últimas partidas para que vean que no les estoy mintiendo juegos y bueno ayer en las últimas dos partidas tres partidas salimos en la última segundo tercero séptimo arrancamos mal fue una noche mala perdimos algunos puntos después nos recuperamos en las últimas dos y bueno yo juego con este emulador realmente me encanta es muy fácil una vez que lo descargan entran en bien les voy a mostrar se van acá una vez que lo tengan instalado les va a aparecer estos que están arriba hasta acá estos cuatro que están acá estos son juegos que yo me cargué para jugar hacen clic en la tienda de juegos acá que sean en google play y acá lo buscan buscan el juego ponen puse fr ya me apareció y como ven le dan clic instalar igual que fuera una tablet o un celular o sea es muy muy fácil muy bien una vez que terminan este salen de ahí acá podemos eliminando el juego estoy jugando y vuelven al juego es realmente muy 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 fácil funciona perfecto tiene montones de configuraciones realmente ya el juego les viene configurado prácticamente para jugar directamente free fight directamente en la está casi optimizado digamos para jugar en el emulador pero ustedes acá donde está en esta parte donde hay como en el costadito como si fuera un tecladito hacen clic ahí y ahí pueden configurar si tienen un joystick compatible con xbox o por el estilo les va se los va a tomar automáticamente y van a poder jugar con joystick yo me acostumbre tanto a jugar con controles con el teclado que ya no puedo volver a jugar al menos tendría que jugar mucho con el joystick para acostumbrarme apuntó mucho más rápido con el mouse y bueno prefiero jugar así estoy seguro que la mayoría también y ustedes acá van a poder editar los controles hacen clic en editar y les va a aparecer esto esta pantalla donde ustedes van a poder configurar los controles al gusto que ustedes más prefieran este vamos a salir de esto donde era que estaba hay que estar controles muy bien de todas maneras les conviene poner cuando vayan a hacer eso un dato extra se van acá y donde dice controles van acá abajo dice el hud personalizado hacen clic y en la pantalla les va a aparecer esto y ahí si utilizan esto para configurar los botones y van a saber dónde cada botón le va a aparecer para cada cosa o sea para resucitar ya para usar o sea yo lo configure a mi manera y son las pequeñas conexiones sobre todo para correr prefiero presionar la rodita del mouse hacia abajo y eso me para mí es mucho mejor para para poder digamos correr más rápido sin tener que andar tocando el botón de de gif de mayúscula así que bueno de mayúscula perdón así que bueno se me hace mucho más simple y bueno y así podemos empezar el juego hacemos clic iniciar generalmente el primer juego que juguemos tarda un poquito en cargar o sea porque hace toda la carga de saco les recomiendo que antes con la clasificatoria jueguen cambien acá el modo de clasificatoria generalmente suelo jugar en un battle royale y después si el segundo juego que juego ya lo juego en clasificatoria y ya con con el juego corriendo tremendamente bien y bueno este que más decirles pues las configuración ya voy a hacer algún otro vídeo para mostrarles cómo funciona este espectacular emulador pero bueno si quieres jugar free fire en la pc con esto se van a matar de la risa realmente les va a permitir tener una ventaja sobre los que tienen celulares salvo los chicos esos que juegan re bien pero bueno es una muy buena opción para tener en cuenta si tienen la pc y están aburridos jugar free fire o cualquier otro juego que juegan en móvil bueno espero que les haya gustado cualquier pregunta me la hacen me la comentan en los comentarios yo saben que respondo todos los comentarios los respondo este y espero que les haya gustado les mando fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo